Y bueno muchachos, ahorita y dice ¿Por qué no te besé en el alma cuando no podía? ¿Por qué no te abrace la vida cuando la tenía? Y yo que no me daba cuenta cuando te dolía Y yo que no sabía el daño que me hacía ¿Cómo es que nunca me fijé que ya no sonreías? Y antes de apagar la luz ya nada me decías Que aquel amor se te escapó, que haya llegado el día Que ya no me sentías, que ya ni te dolía Me dediqué a perderte Y me ausenté en momentos que se han ido para siempre Me dediqué a no verte Y me cerré en mi mundo y no pudiste detenerme Y me alejé mil veces Y cuando regresé te había perdido para siempre Y quise detenerte Y entonces descubrí que ya mirabas diferente Me dediqué a perderte Me dediqué a perderte